Hay un lugar donde el futuro es presente. Porque cada día es la suma de ilusiones, de proyectos, de esperanzas y de retos personales. Es aquel intangible que hace de Zamboy una ciudad amable, sostenible, saludable, comprometida, humana. Porque nos une una visión sencilla de las cosas. Zamboy avanza gracias a las complicidades y la confianza en los otros. Y a través de las alianzas entre la administración local, las empresas, los centros de conocimiento y la ciudadanía. Zamboy preserva el entorno natural, el paisaje, su legado agrícola. Y a la vez crece hacia adentro, como si se tratara de un fuerte abrazo. Por eso apostamos para que todos y todas, en cualquier momento y circunstancia de la vida, encuentren en Zamboy un lugar donde crecer, desarrollarse, progresar, compartir, vivir. Un lugar bien conectado donde poder desconectar. Una ciudad donde la innovación está al servicio de las personas y del planeta. Un lugar donde la mayor riqueza es el talento y los valores fundamentales son la cohesión y la convivencia. Donde el bienestar, la salud y la calidad de vida van de la mano de la prosperidad. Zamboy es un lugar donde el futuro es presente. Se escribe cada día desde cada barrio, desde cada calle, desde cada hogar. Por eso miramos siempre hacia adelante sin dejar a nadie atrás. El futuro en Zamboy empieza cada día desde cada lugar y lo escribe cada persona. Zamboy. Pura inspiración. Zamboy. 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 Zamboy.